Ventrícula izquierda ¿Ok? ¿Este? Ventrícula derecho Todo ventrícula Este es más posterior y este es más anterior ¿Ok? Este es de ventrícula, miren ¿Derecho de atrás? Este es de ventrícula izquierda ¿Cierto? ¿Esto? Este El derecho va a pasar a tener ¿Sabes qué es el que se pone atrás? Así Derecho anterior Y izquierdo posterior ¿Ok? Es de cavidades derechores Cavidades ventrículares Cavidades ventrículares hacia atrás ¿Qué tenemos acá? Atrás y arriba Tiene un buen corazón Tiene un buen corazón Tiene un buen corazón Enid cristo ¡Experimento! Número Por favor ¿Derecho? ¿Enid cristo? ¿Qué tiene manos? ¿Incterminamos un autor ¿Qué tiene manos? ¿Qué tiene manos en inspiración? ¡Sí listo se veANK! ¡Experimenta! Auricula derecho ¿De derecho? ¿De derecho? Ajá ¿De izquierda Es izquierda underscore ¡Sí naught Es superior Esos Also Gracias. ¿Aurícula de izquierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? 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 ¿Pero usted dónde va? Mira, ¿es esa misma? No, no. Solo que se ve un poquito. ¿El fondo? Es como fondo, ¿no? Está cerrado, mira. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Y usted en el delegado de San Luis? ¿Por ejemplo? ¿Para decirte? Por favor, ¿qué es eso? ¿Por favor?